En cualquier momento la alargada arranca en salida muy buena pareja de inmediato por la parte central Mr. Cotufa Igualmente viene a la pelea Power Indy por fuera pasa Power Indy a dominar sobre Mr. Cotufa En el tercero corre Black Will, en el cuarto lugar viene Gran Homero Hacia el quinto puesto se moviliza por la parte exterior Catire Will y por la parte interior Will el grande del primero al último lugar Hay solamente cuatro cuerpos, así pasan en 23 segundos y dos quintos los primeros 400 metros En el gran premio de cría versión machos trezañeros, fuerte pelea por el primer lugar dominando ligeramente Black Will la carrera Mientras tanto insiste Gran Homero por el centro y por fuera viene el caballo Power Indy desde el cuarto lugar Se moviliza Will el grande por la parte interior de la pista viene el caballo Mr. Cotufa por fuera Lucha por el primer lugar cuando el invicto Gran Homero pasa a dominar por fuera Se lanza Will el grande por la parte interior Black Will corre en el tercer lugar Viene desde el cuarto Catire Will cuando están girando la última curva con Gran Homero dominando la carrera Insiste Will el grande por la parte interior sin embargo el ejemplar Gran Homero invicto Se escapa en la delantera el caballo Gran Homero luce totalmente superior Restan ahora 300 metros y el caballo Gran Homero se escapó, se creció Y a este no se lo gana nadie Will el grande para el segundo lugar No puede perder Gran Homero ahora de 6-6 para el del estudo grande Galopó Gran Homero para el segundo Will el grande En el tercero entra el caballo Catire Will para el cuarto Mr. Cotufa En el quinto Power Indy en el sexto Blood Will Corrieron los 6 inscritos en el Gran Premio de Uricría versión Bacho Tresañeros Corrieron los 6 inscritos en el tercero